¿Qué es la palabra del pueblo argentino? ¿Es verdad que interpretando a Juan Domingo Perón para el ciclo Historia Clínica, en la escena de un discurso, vos, te olvidaste completamente la letra y comenzaste a decir barbaridades gesticulando y hablando como el general Perón. Y al final fue la escena que salió al aire, ¿verdadero o falso? No, no, no salió al aire, no. Se editó. Estamos ahí en Vicente López, en esa mansión que hay, que no me acuerdo el nombre. Simulaba el balcón de la Casa Rosada. Había unos edificios ahí, una señora, se ve que teníamos altoparlantes y yo hablaba como Perón. Y entonces una señora empezó, este, ¡cállense, ese dictador! Entonces, como nos cortaba el escenio, yo estaba, ¡haciendo el general Perón! ¡Para que este dolor rompa las pelotas, señor! ¡Y la puta madre que la va a disparar! ¡Vieja chota! Perón decía, ¿en el 2000 estarán como era? En el 2000, si no nos juntamos, no vamos a ser dominados. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿Y en qué etapa estamos? ¿En qué apostamos? Dice el general Farrell, bueno Perón, ¿qué es lo que cree que usted hay que hacer? Y yo le dije, elecciones en tres meses, ¿qué están esperando ustedes? Entonces el general Farrell dijo, bueno, elecciones en seis meses, entresaltaron los generales, los ministros y decían, no, que no estaban los patrones. Lo llamamos en tres meses, uno de atrás le dijo, no, los patrones, que se o no. Estaban los patrones. No, los patrones, que se o no. Hacían como un millón de personas en la plaza. Queremos a Perón, queremos a Perón. Compañeros. Trabajadores. Al amar a la patria, amaremos sus casas, amaremos a nuestros hermanos de la nación. Al amar a la patria, amaremos sus campos o sus casas. Amaremos sus casas. Amaremos sus campos o sus casas. Amaremos a nuestros hermanos de la nación. Amaremos a nuestros hermanos de la nación. Quisiera pasar un aviso. Bien, dale. Yo les pido a todos los compañeros argentinos que tengan en cuenta que mis únicos herederos legítimos son Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. A hitos, puertoboyense es un hito en tu carrera, la Raulito. Agarro una pelota en el aire, la paro con el pecho, la dejo quietito acá, quietito acá. Y pará, pará. Entonces gambeteo a un tipo, gambeteo a otro, le hago un turno a otro. Estoy sola frente al arco, estoy por hacer el gol y me cobran Orsay. ¡Orsay me cobró el referí! Hiciste un monólogo maravilloso que lo tenemos. Sí. ¿Lo querés ver? Sí. Yo también. Yo no jodía a nadie, si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo cuando al fútbol? ¿Por qué no me dejan tranquila? Tiene mucha carga emotiva porque yo estaba amenazada. Sí. Yo estaba amenazada. ¿A quién jodo yo? De alguna forma yo era la que decía... Claro, ¿a quién jodo yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el personaje de la Raulito dice, pero ¿por qué no me dejan en paz? Si yo no jodo a nadie, ¿a quién jodo yo? Era yo la que estaba diciendo, ¿por qué me amenazan? ¿Por qué si yo no...? Lo que quiero es hacer cine, lo que quiero es a lo mejor un mundo más justo. ¿Sabes lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino. ¿Eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. ¿Pero por qué me van a amenazar de muerte? Y por eso me pongo a llorar. Es porque se juntan lo que dice el personaje con lo que estoy diciendo yo. Y por eso esa escena tiene la fuerza que tiene. Pero ¿por qué no me dejan tranquila, eh? ¿Es tan difícil eso? Una toma. Primera toma. Fue esta y nos fuimos todos a casa. Y es el monólogo más largo en primer plano de la historia del cine mundial. ¿Sí? Que yo sepa. Me han dicho en los festivales de cine... Una joya. ¿Eh? Es una joya. Es lindo, está muy lindo. ¿Viste cuántas canciones tenés registradas? ¿500.000? ¿300, no sé? Sí, no sé. Muchas. Yo siempre perdí control. Pero tenés algunas que no son conocidas. Sí. ¿No? Algunas. ¿Le compusiste una Charlie? Sí, sí, una Charlie. ¿Demasiado dolor? Ah, esa, 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 no se va a conocer nunca porque me la... Esa frase me la dijo en un momento que me abrazó. Y ahí me fui corriendo y escribí la canción y la guardé y tiene que ser una cosa que tiene que estar ahí. Un día que lo fui a ver en el sanatorio y se levantó, estaba llorando, yo he hecho un ovillito en la cama y se incorporó y me abrazó y me dijo una frase que me mató al oído, ¿no? Me dijo, demasiado dolor, me dijo. Ay, mi amor, pobrecito. Sí, sí, él puso, él puso lo más difícil que era el sufrimiento y también lo difícil de encontrar que era la voluntad. Él quería salvarse, él quería salir, él quería vivir. Charlie, ¿qué ha significado Palito Ortega en tu vida? Una mala influencia cuando yo era niño, una especie de enemigo. Pero después pasó mucho tiempo y cuando estaba realmente en graves apuros, apareció él y me llevó a Disneylandia. Una pared y escribí. Yo tengo un amigo que su vida es puro rock and roll. Escribió bellas canciones con las que a la gente enamoró. Siempre hizo lo que tuvo ganas, se tiró también de una ventana. Y un noveno piso solo porque quiso darse un chapuzón. Él me canta a media novia y yo le canto aquella historia de... No voy en tren, voy en avión. No voy en tren, voy en avión. No voy en tren. Por ahí va. Me demostró que es un ser humano increíble, es auténtico. Y ahora hasta me gustan las canciones. Yo tengo un amigo que su vida es puro rock and roll. Escribió buenas canciones con la cara que te enamoró. Siempre hizo que me gustó nada. Y la escribió tan chelera de mar. Y yo no veo eso solo porque quiso darse un chapuzón. Él me canta a media novia y yo le canto aquella historia de... No voy en tren, voy en avión. 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 No voy en tren.